Bueno, chau a todos, ¿no? Chau, 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 chau. Porque tenemos música internacional. Muy bien. Se llama Quique Monte. ¿Es así? Así es. ¿Vienes de España? Muy buenos días, sí, de España, de Alicante. ¿Y qué haces por acá? Estoy haciendo una gira por Argentina y también luego haré algunos conciertos por Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Y cuál es el tipo de música que habitualmente haces, Quique? Pues mi estilo es melódico y más concretamente sería romántico o intimista. Quique Monte, concertista a la una. Bueno, ¿te puedo pedir un tema? Claro. Elijo cualquiera. Mirá, tenemos varios acá en el CD, ¿no? Pero elijo uno. El que tú quieras. Donde tu amor será real. ¿Puede ser? Claro. ¿Eh? ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Me esperás un segundito? Sí. Yo me voy a despedir y te voy a dejar tranquilo. Mañana, Dios mediante, 7 de la mañana, la buena onda de siempre, estaremos para presentar la mañana periodística que se llama a las 7, a las 7, a las 7, dormimos, dormimos. Y la parte final con Quique Monte. Ahí está. Muchas gracias. Qué pena, amor, qué tarde, para decirte quédate. Para soñar y ser capaz de desnudar, la sensación que tanto amé y ser capaz de desnudar. Tengo miedo, sin miedo al frío del lugar donde tu amor será real. Tengo miedo, sin miedo, sin miedo al frío del lugar donde tu amor será real. Tengo miedo, aunque no quiera, tengo sueños que no cesan, tengo días, tengo noches, tengo manos que me llenan, tengo un cielo que se apaga sin el brillo en tu mirada. Y tengo soles, y tengo amores que me llevan a nada, que me llevan a ti. Tengo miedo, sin miedo, sin miedo al frío del lugar donde tu amor será real. Tengo miedo, sin miedo al frío del lugar donde tu amor será real. Tengo miedo, aunque no quiera, tengo sueños que no cesan, tengo días, tengo noches, tengo manos que me llenan, tengo un cielo que se apaga sin el brillo en tu mirada. Tengo soles, tengo amores.